Paz perfecta en Dios, Isaías 26.3 En medio de las dificultades y los desafíos de la vida, anhelamos encontrar paz y tranquilidad. En Isaías 26.3 encontramos una promesa reconfortante. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta hermosa declaración nos invita a reflexionar sobre la paz perfecta que podemos experimentar cuando confiamos en Dios. En esta meditación exploraremos cómo podemos encontrar esa paz duradera en medio de las circunstancias cambiantes de la vida. En un mundo lleno de preocupaciones y ansiedades, la promesa de Dios de guardar en completa paz a aquellos que confían en Él es un regalo invaluable. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta paz en nuestra vida diaria? El primer paso es perseverar en nuestros pensamientos en Dios. Nuestras mentes a menudo están abrumadas por preocupaciones, temores y distracciones. Sin embargo, al dirigir intencionalmente nuestros pensamientos hacia Dios, podemos encontrar consuelo y seguridad. Al centrar nuestra atención en su amor y poder y su fidelidad, abrimos nuestra mente a su paz que trasciende todo entendimiento. Confianza es la clave para experimentar la paz perfecta de Dios. Cuando confiamos en Él, reconocemos que Él está en control y que sus planes son buenos. Confiar implica dejar de tratar de controlar cada aspecto de nuestra vida y entregar nuestros temores y preocupaciones a Dios. Al confiar en su guía y cuidado, podemos descansar en su paz, sabiendo que está obrando en todo momento. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas. Es una paz que trasciende los problemas y dificultades de la vida. Incluso en medio de la tormenta podemos encontrar calma en su presencia. Su paz nos guarda y nos fortalece, brindándonos seguridad y consuelo en cada situación. La promesa de Dios de guardar en completa paz a aquellos que confían en Él es una invitación constante a buscar su presencia en nuestra vida diaria. Al perseverar en nuestros pensamientos en Él y confiar en su soberanía, podemos experimentar la paz perfecta que sólo Él puede ofrecer. Que recordemos siempre que la paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Que encontremos descanso en su amor y permitamos que su paz nos guíe en cada paso del camino. En su paz encontramos fuerza y esperanza para enfrentar cualquier situación que se nos presente. Meditaciones desde el Bambusal. Bendiciones. Bendiciones.